Me voy a acercar a algo así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas a ver el sabor a mí. Si me dieras mi presencia en tu vida, bastaría un abrazar de conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya, sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo malidad. De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa cuesta, pasará más de mil años. Muchísimas gracias, competidores.